Escucha mami ¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los perdidos Te llenan tanto, aunque sea con un poquito Y él no se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos Los vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y es la verdad Que aún no toca el cielo Mientras está pecando Ay, 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 ay Escúchame a mí Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura que sé Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar Y tú, la misma de ayer Me han decidido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar? Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás Yo sé que no lo harás Pues dice la verdad Es una pena Siempre seguirás doliéndome Incontable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Pablo, no Escucha, mami Cuando alguna vez Encuentro aquí en el mar Apareces tú en mi mente Una vez más Te siento en ti Esté con quien esté Esos besos en su cuerpo Voy en su olor A mujer Más allá De todo Más allá De ti Ya no tengo nada Que me pueda hacer vivir Más allá La nada Solo quedo yo Cuando estás aquí en Te haré el amor Te haré el amor Más allá La nada Solo quedo yo Oh Oh Yeah You Oh Yo que me moría por ti Yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego Le di mi alma en pleno Jamás te traicioné Pero es que la vida es así Y tú naciste para mentir Pero cayó tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya me descubrí Infiel Como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Infiel Infiel Cómo se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños e engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo te quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes almas, no sabes mentir Infiel Tú, yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora, ve, ve, ve Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No, lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer No, lo vuelvo a hacer No, lo vuelvo a hacer